¿Qué está pasando con los buffets de desayunos? En general, la apariencia de los desayunos tipo buffet que se sirven en los hoteles españoles es correcta. Sin embargo, cuando nos fijamos en las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos que se ofrecen, se detectan problemas muy graves. Vamos a mostrarle casos reales de buffets que están en funcionamiento en importantes hoteles españoles. Buffets de madera o de obra. En los buffets de madera o de obra se dan las condiciones para la presencia de insectos. Hay calor producido por los motores, hay alimento y hay lugares donde vivir. Ni la limpieza ni la desinsectación lograrán erradicar a los insectos. Alimentos sin protección. Un estornudo e incluso el simple aliento de cualquier persona produce la contaminación vírica de los alimentos. Las normas sanitarias exigen la instalación de pantallas antibao, pero en muchas ocasiones no existen o están colocadas en posiciones incorrectas. Alimentos mal conservados. En este buffet de un hotel de cinco estrellas, los embutidos y el salmón están a temperatura ambiente y los jugos no están refrigerados. Sin la temperatura adecuada, los alimentos se degradan en poco tiempo. Vajilla expuesta a la suciedad. En este otro hotel de cuatro estrellas, vemos que el buffet carece de frío y la vajilla se encuentra a pocos centímetros del suelo contaminándose de polvo y de bacterias, inevitablemente. Buffets de andar por casa. En general, los hoteles cuidan con esmero su decoración, pero algunos a la hora de instalar un buffet de desayunos, improvisan una mesa y la cubren con un mantel. Estos buffets no disponen de frío ni de calor, ni de pantallas de protección. ¿Podemos hacer algo para mejorar su instalación? King's Buffets es el líder nacional en fabricación de buffets. Acumula una experiencia de más de 25 años y su trayectoria está marcada por una constante labor de innovación tecnológica. A la hora de renovar su buffet, cuente con nuestra ayuda. Estructura y acabados King's Buffets fue el primer fabricante en construir buffets con estructura totalmente metálica. Nuestros buffets tienen estructura de acero laminado. Las encimeras son de granito y las luminarias de acero inoxidable. Los acabados se realizan en laminados sintéticos o de madera tratada. Con ello logramos hacerles la vida imposible a los insectos y producir mobiliario decorativo y resistente. Protección antibao. Todos nuestros buffets tienen pantallas antibao de cristal correctamente colocadas para evitar la contaminación de los alimentos. Como último avance, el Buffet Breakfast President es el primero en el mundo en incorporar chafindis encastrados y protegidos con pantalla antibao, una innovación que sin duda pronto será copiada. Temperaturas bajo control. Mantener los alimentos a su temperatura óptima es posible con nuestros modelos, porque los equipamos con sistemas exclusivos de granitos fríos escarchados, granitos calientes por contacto y cubas frías, controlados mediante termostatos digitales. Homologaciones. Los productos de King's Buffets están certificados según las normas higiénico-sanitarias NSF, una garantía que ningún otro fabricante español puede ofrecer. Diseño de calidad. La funcionalidad de un buffet no está reñida con la elegancia. Nuestros buffets están diseñados para mejorar la presentación de los alimentos y para que se integren en armonía con la decoración de sus salones. Movilidad. Nuestros buffets son móviles. Se pueden usar en los desayunos y moverlos a otro salón para un coffee brick o un brunch. La movilidad también facilita la limpieza. Protección anti-insectos. Para buffets que vayan a ser utilizados al aire libre, King's Buffets ofrece como opción el exclusivo sistema cortina de aire anti-insectos. Una lámina de aire regulada electrónicamente impide que los insectos voladores puedan llegar a los alimentos. Podríamos seguir enumerando los detalles innovadores de nuestros modelos, pero por el momento solo queremos insistir en la necesidad de cumplir la normativa sanitaria en los buffets. Gracias por su atención. Y recuerde que estamos a su disposición para ayudarle a que su buffet esté a la altura de su establecimiento. ¡Gracias!